Miren el regalito que me dejó el nene hoy. ¡Qué buen tribal, eh! Es más como un arte rupestre, pero sin el arte. Claro, total yo soy lavable con Recuplaz, con un trapito húmedo sale. ¿Qué querés? Tiene padre primerizo. No lo están educando como se debe. ¿Qué te leíste? ¿La educación en tiempos de centenials? ¿Qué son los centenials? Los centenials, después de los millennials. Tus paredes hablan de vos. Protégelas con la nueva fórmula de Recuplaz superlavable. Y sumale el poder impermeabilizante de que solo Recuplaz frentes te puede dar. Cuídalas con Recuplaz, por dentro y por fuera.